El Centro Yanapanacuzum presenta Zonkoikipi Ticarizunchis En tu corazón floreceremos Hola, bienvenidos a una edición más de Zonkoikipi Ticarizunchis a través de la plataforma del YouTube Mi nombre es Zulma Rambide y el día de hoy hablaremos sobre las niñas dentro de nuestra sociedad Y en la edición de hoy me acompaña Violeta Rodríguez quien es directora de la Escuela de Liderazgo y Habilidades Comunicativas con quien vamos a hablar justamente de las niñas a propósito de que el 11 de octubre fue el Día Internacional de la Niña Bienvenida Violeta a una edición más de Zonkoikipi Ticarizunchis Zulma, muchas gracias por la invitación y gracias a todos tus televidentes, radio oyentes, seguidores a través de las diferentes plataformas a tu servicio Violeta, es un placer que nos acompañes el día de hoy y quién más que tú que empoder a través de ELAG a las niñas con todo el programa que hacen Violeta, la primera pregunta que a mí me gustaría hacerte es ¿Cuál es la situación de las niñas en nuestra sociedad? Bueno, la situación de las niñas Zulma en el ámbito rural, en el Cusco, en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo es complicada, es crítica de desigualdad ¿Aún se viene manteniendo estas costumbres de los matrimonios forzados a niñas menores de edad? ¿Se imagina usted, señora, a su hija de 8 años, de 11 años, casándola con hombres mayores, no? sin vivir esa etapa de su infancia Eso es lo que pasa actualmente en nuestra sociedad Actualmente en nuestra sociedad cientos de niñas son mutiladas se les mutila los genes ¿No? ¿Te parece justo? Eso es lo que pasa Miles de niñas en la India, en Egipto, en países de Oriente son matadas o son vendidas o comercializadas solo por el hecho de ser niñas, Zulma Si una madre joven y adolescente da a luz y se fija que es una niña de preferencia a pesar de que esté penado tratan de matarla porque no es de buen augurio no es bueno para estas sociedades Cientos y miles de niñas aún tienen desigualdad en el acceso a educación Algo que pasaba en nuestro país hasta hace poco, Zulma ¿Cuántas niñas no son obligadas a casarse en caso de violación? Hablo de casos familiares nuestros que bueno, ya están mayores pero nos cuentan sus historias Y eso es lo que pasa Miles y cientos de niñas que a diario sufren acoso, Zulma que a diario ven truncados sus sueños la sobrecarga laboral que llevan en las familias y todo por el hecho solo de ser niñas Es una situación que vemos nosotros día a día y sin duda debemos que trabajar y hacer mucho al respecto Y hablando de esto, ¿a qué retos se enfrentan las niñas de nuestro país? Mira, los retos de las mujeres en general a lo largo de la historia han sido muy difíciles han sido de luchas constantes, diarias y actualmente nuestras niñas y por el trabajo que realizamos nosotros como Escuela de Liderazgo con muchas niñas a lo largo de este tiempo ellas reflejan en estas últimas encuestas o análisis que hacíamos justo por el Día de las Niñas que uno de los retos a los que se enfrentan es su seguridad como personas, como seres humanos porque el miedo a la violencia sexual está muy presente en sus mentes el miedo a la violencia física puesto que aún no tenemos una convivencia familiar de armonía sino que la corrección en el Cusco, en las zonas rurales a nuestras niñas, a nuestros niños suele ser a través de la violencia y otro de los retos sigue siendo el ámbito educativo porque muchas niñas aún no tienen la apertura a lograr sus metas o alcanzar aquellos sueños que está estigmatizado sólo para varones sólo para niños y esos son los retos más grandes que creo yo afrontan desde la voz de nuestras niñas, niños y adolescentes con los cuales nosotros trabajamos y yo puedo darte fe de ello en este momento Violeta, es verdad el trabajo que se hace desde la Escuela de Liderazgo y Habilidades Comunicativas busca justamente empoderar sobre todo a los niños pero en especial a las niñas qué tan importante es me quedo con algo que tú dices y es un miedo quizás una brecha que está bastante presente sobre todo con las niñas y es sobre su seguridad que muchas de las niñas que van creciendo no crecen seguras de sí mismas y de sentirse capaces de afrontar diferentes situaciones de que por el simple hecho de ser mujeres nos toca vivir y a lo largo de nuestra vida vamos a enfrentar distintos tipos de inseguridades y es algo en lo que debemos trabajar Violeta, algo que pasa comúnmente en nuestra sociedad es que la palabra niña se ha utilizado mucho para ofender muchas veces hemos escuchado a los niños o alguien decir a sus hijos ay, pero caminas como niña te estás comportando como una niña y se ha vuelto una palabra que realmente decimos ser niña es ofensivo y es algo en lo que deberíamos trabajar cada uno de nosotros ¿cómo podemos afrontar estas situaciones, Violeta? bueno, lo has dicho Zulma y lo vamos a resumir de esta manera tal vez con esta pregunta ¿es fácil ser niña en Latinoamérica? ¿es fácil ser niña en el mundo? ¿es fácil ser niña en el Perú? ¿es fácil ser niña en nuestras zonas rurales? ¿en la ciudad del Cusco? ¿es fácil ser niña en tu familia? ¿verdad? en nuestros propios hogares la sobrecarga de cumplir con determinados puntos en la familia van más y sobrecaen más en las niñas y definitivamente la palabra mujer la palabra niña la palabra femenina, femenino suele ser un adjetivo negativo un adjetivo incluso de desprecio y esto no solo afecta a las mujeres Zulma, también afecta a nuestros niños porque estamos castrándolos emocionalmente cuando tú les haces esta comparación con ser niña si tú lloras, eres niña si no corres bien, eres niña si no, bueno, si no puedes hacer una cosa levantar algo, eres niña y no debe ser de esta manera y es algo que venimos haciendo que venimos cambiando y dejar en la mente de nuestras niñas y de nuestros niños que las oportunidades la educación, las capacidades las emociones no tienen género es importante que reconozcamos como sociedad Violeta, cada uno de nosotros justamente tener claro esto que las emociones que todo aquello que tú mencionas no tiene género y dejemos de estigmatizarlo como siempre lo hemos hecho que algún comportamiento no se lo orientamos a que es un comportamiento solamente de niña entonces, Violeta desde el ELAC de la Escuela de Liderazgo y Habilidades Comunicativas ¿cómo se busca empoderar a las niñas sobre todo para su seguridad? es importante que las niñas puedan desde muy pequeña formarse y ser personas seguras afrontarse a la vida si queremos un verdadero cambio en la sociedad, Zulma necesitamos educar con igualdad de oportunidades con igualdad de emociones con igualdad de apertura con igualdad de cariño a nuestros niños y a nuestras niñas desde la Escuela de Liderazgo y Habilidades Comunicativas ZELAC nosotros queremos empoderar la voz de nuestras niñas y de nuestros niños de nuestras adolescentes y de muchas miles cientos de mujeres que nunca dicen lo que sienten que nunca dicen lo que piensan que nunca dicen lo que creen o sea, cuán importante es saber decir no estoy de acuerdo no me parece quiero esto para mí no quiero esto siento esto por ti siento aquello por la otra forma o por cómo me tratas o por cómo me dicen estamos acostumbrados a ser seres que callamos nos quedamos con la duda vivimos con sentimientos aquí en el corazón que no lo expresamos ni a papá ni a mamá a nadie y esto es lo que tú decías siete de cada diez niñas mujeres adolescentes sufren acoso desde los diez años desde los once años las niñas que ya están empezando a tener cambios en su cuerpo pues si van a la calle a comprar algo solamente un kilo de arroz pancito ya sufren el acoso de hombres adultos y estas niñas suelen quedarse con ese miedo ya no quieren salir no quieren socializar y peor aún si no hay comunicación en casa no se lo cuentan a papá no se lo cuentan a mamá y seguimos viviendo en una sociedad bajo esta cadena de la violencia en ELA tenemos que empoderar tu voz y decirte tú eres niña y tu voz es importante eres niño tu opinión es importante si eres adolescente tus sentimientos son importantes violeta es tan importante lo que tú nos mencionas y enfocándonos a eso justamente al empoderamiento de las niñas sobre todo también los niños niñas y los adolescentes es importante que los papás tengan las herramientas para empoderar a cada uno de sus hijos qué herramientas pueden tener los papás para justamente criar hijos hijas seguras frente a la vida porque en algún momento he escuchado de niñas ya señoritas adolescentes que cuando enfrentan justamente una situación de acoso quienes se sienten culpables son ellas cuando en realidad no lo son es simplemente que estamos no hemos crecido seguras estamos creciendo constantemente en un mundo en el cual el acoso siempre está presente enfocándonos a eso cómo los papás pueden trabajar en la seguridad de sus hijos que llegado el momento que se presentan en una situación como esa tengan la capacidad de hacer frente a esa situación los tiempos de ahora Zulma hacen que papá y mamá estén todo el día en el celular en el trabajo el poco tiempo libre que queda en casa a la hora de almorzar cada quien está con su equipo móvil y dejamos de lado la parte emocional de nuestros hijos y nuestras hijas y el elemento clave es la confianza y la comunicación dos palabras que repiten tanto que quizás no lo entendemos pero básicamente va a preguntarle en la noche antes de dormir irse a su camita y decirle mi amor ¿qué tal todo el día? ¿qué te pasó? cuéntame ¿no? y si sabías que tenía un examen decir ¿cómo te fue en el examen? ¿qué pasó con tu profesora? ¿con tu amigo? algo novedoso compartir esos espacios buscar espacios de comunicación más aún con las adolescentes mujeres y varones que realmente se suelen sentir incomprendidos ¿no? a los adolescentes nadie los entiende nadie los quiere y simplemente es que papá y mamá no están sabiendo llegar porque ¿qué persona conoce más al hijo o a la hija? papá y mamá ¿no? que mamá que lo tiene desde el vientre pero quizá los días la monotonía la rutina hace que se pierda ese encanto de cómo llegar y pasar tiempo en familia básicamente eso confianza comunicación y buscar ayuda buscar ayuda porque para eso estamos los especialistas ayudando a fortalecer ese nexo de la familia y tener niños y niñas felices eso es lo más importante sobre todo tener niñas que puedan crecer felices tranquilas y seguras algo que yo tomaría como ejemplo es a tu hija Violeta que es una niña que desde muy pequeña tiene muchísima seguridad ¿cómo has hecho tú para lograr eso? y que los papás quizás que tienen unas niñas que están creciendo tan pequeñas puedan tomar en cuenta para que sus niñas vayan creciendo alegres y también seguras de sí mismas bueno este Zulma yo creo que no solo con Martita sino con todas y todos nuestros estudiantes de la escuela de liderazgo es eliminar estas barreras mentales que tenemos ¿no? porque no hay peor enemigo que uno mismo y es que la sociedad el sistema educativo y muchas veces la familia implanta en nuestra mente estos pensamientos de que yo no sirvo para esto es que no soy bueno y si me sale mal y si se ríen de mí no me veo bien ay ¿cómo no me gustaría ser así? o ser de esta manera y estas son las barreras mentales que no nos permite avanzar como mujeres porque las barreras para las mujeres se arrastran hace generaciones para las niñas más no te sientes así no te vistas así no hables así etcétera ¿no? y todo eso son cadenas que no nos permiten avanzar que no nos permiten ser felices y eso es lo que no inculco no dejo que entre en mi familia por lo menos en mi hija en mi hijo también porque es aún más difícil y romper este chip con tú puedes tú eres bella tú puedes lograr todo en la vida mi amor porque pese a la mochila que tengas en la espalda porque todos los seres humanos tenemos mochilas que cargamos porque perdí a mi mamá mi papá me trató así me quedé sin sin casa me dejaron de esta manera todos los seres humanos tenemos mochilas y yo creo que de esta manera la situación de nuestras niñas va a cambiar gracias Violeta por cada una de las respuestas que nos has dado el día de hoy en la edición de Sonco Equipi Ticarizunchis pienso que de alguna forma has abierto la mente y la posibilidad de los papás de empoderar más a sus niñas el día de hoy personalmente admiro muchísimo tu trabajo y lo que haces desde la Escuela de Liderazgo y Habilidades Comunicativas en la cual justamente se busca empoderar a las niñas y espero que este trabajo se siga haciendo porque muchas niñas también te lo agradecen y te agradezco personalmente por que en algún momento también yo sentí eso de como llegaste a empoderarme a sentirme una mujer segura frente a situaciones que también he ido pasando en mi vida muchísimas gracias Violeta por habernos acompañado el día de hoy gracias a ti Zulma y gracias a todos los que están viendo esta transmisión definitivamente no hay nada imposible en esta vida y el objetivo de estar vivos el objetivo de que Dios el universo nos haya regalado la vida es ser felices y para ser felices debemos aprender a expresar lo que está aquí lo que está aquí sin miedo a nada y a nadie que vivan nuestras niñas nuestras niñas necesitan de nuestro compromiso eduquemos a nuestras niñas con confianza con amor empoderándolas para cambiar esta situación tan complicada que nos toca vivir día a día valoremos a cada una de nuestras niñas para que mañana más tarde sean mujeres seguras de sí misma mi nombre es Zulma Rambí de Daza y nos vemos en una próxima edición de Soncoiquipi de Carizontes de Carizontes de Carizontes